¡Gracias! Soy Erick de Bonus Station MX, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se siente la sinergia del equipo ahora que todos están practicando en casa? Creo que realmente nosotros hagamos mucho provecho de eso porque nos sentimos más cómodos. Al menos a mí no me ha tocado jugar en una Twitch como seguidamente. Ellos me contaban experiencias de cómo les iba a sonar un poco incómodo, no encontraron muchas formas de arreglar los problemas que tenían ahí, pero ahorita que están en casa toda la incomodidad y todo eso se quitó, todo se fue a arreglar y se siente demasiado bien como que solo enfocamos en nosotros como equipo, entonces la verdad es que la sinergia y todo eso está excelente. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora sigues tú, Irwin. Hola, hola, buenos días. Soy Irwin Camina de Sono KS, bienvenido, carnal, paisano. Bueno, antes que nada, bueno, tienes una gran oportunidad, estaba viendo tu carrera que tienes, vienes comenzando, ya habéis estado en varios equipos, estabas en la liga, en otras ligas, como la mexicana, y, este, tienes esta oportunidad, eres rookie en LLA, por así decirlo, ¿no? Este, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu, o sea, de la manera más cruda, cuál es tu visión o tu meta en este split? Realmente mi meta es como mínimo llegar a Playoffs, no veo algo menos que eso, o sea, como mínimo nos veo como cuarto, cuarto lugar para arriba, como mínimo. Ok, este, hablaban ahorita de que tenían ya una preparación de estar en casa y todo esto que les puede beneficiar, yo recuerdo muy bien que las primeras entrevistas que le hacíamos al equipo de Azules cuando estábamos en ARTS, salían todos con esta umforia del escenario, este, eso puede jugar a favor de todos ustedes, pero ¿cómo se ven unidos como equipo? Ah, pues realmente, no sé, siento que es algo que me gusta mucho de jugar LOL, digamos, que siento que los equipos son como familias, y cuando un equipo no es una familia, siento que nunca va a poder llegar a mucho, y siento que no comparten las mismas ilusiones entre todos, pero al menos aquí en Azules lo he encontrado desde que llegué, siento que todos somos como súper unidos, entonces siento que todos nos apoyamos al mismo hype, como entre todos, entonces realmente siente muy bien jugar con este equipo. Ok, muchas gracias por la entrevista, te mando un abrazo, te deseo lo mejor hermano, este, te vamos a estar viendo y preguntando, y pues, suerte. Muchísimas gracias. Listo, ahora sigues tú Julio. Hola, 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 ¿me escuchó? Sí. Tiro, muy buenos días aquí a Rucardo de Rocking Games, como yo también estaba comentando, nuevas caras en la LLA, en tu caso, como soporte en Azules, que también Azules es este nuevo, están ellos apostando por Sánchez de Nueva, y lo difícil al parecer es prácticamente, así que acoplarse, ¿no? ¿Cómo han pasado, bueno, en estos tiempos desde que entraron al equipo y todo eso, cómo han estado acoplándose? Como tú en sí, como tal, ¿cómo te has estado acoplando? Pues, pasaste bien, como que se siente muy natural todo nuestro convivio, desde que llegué hemos tenido como, hemos hecho como, digamos, como un asado, hemos convivido mucho cuando comemos, en los entregamientos, nos entendemos todo muy bien, entonces siento que es como una convivencia muy saludable, muy agradable, entonces ha sido como demasiado fácil para mí, al menos que soy el nuevo, como adoptarme con ellos, porque se ha sentido como muy fácil que ellos me reciban. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte para el inicio del split. Gracias. Perfecto, ahora sigues tú, Armando. Buenísimo. Hola, ¿qué tal, Tir? Muy buenos días. De este lado, Armando Hernández de Esports Manía. La siguiente pregunta es, ¿cómo ves la rivalidad con los otros equipos de la LLA en relación con Azules? ¿Y cuál crees que es su principal diferenciador en este inicio de clausura? Ok, siento que muchos equipos, más que nada la tabla alta, tiene bastante experiencia. Siento que tienen, como estás y como equipo ya llevan experiencia, y siento que eso te da un apoyo extra. Además, no creo que sea algo necesario para ganar. Creo que eso les da una pequeña ventaja en cuanto, digamos, tal vez alguien nuevo se puede llegar a poner nervioso, alguien nuevo está adaptándose a la forma de trabajo, ellos como ya llevan tanto tiempo, es ya muy fácil para ellos hacer todos esos tipos de procesos. Siento que, te digo, como tal vez sea un punto de ventaja, pero realmente no creo que sea algo necesario para ganar. Entonces, no sé si eso como diferencia, como experiencia, por eso no creo que haya nada más. ¿Y su principal diferenciador hoy en día para esta clausura? Pues, no sé, la verdad es que te podría decir, creo que... No sé, realmente no sé, creo que... El diferenciador que encuentro, al menos se hace cuenta online, sí seguro que son primero y segundo lugar, es que ellos son equipos que ya llevan tiempo unidos, que no hicieron cambios online, cambió tal vez a flugo, pero en sí el equipo se quedó completo, y tal vez sea lo único como diferenciador que ellos llevan un tiempo trabajando juntos fuera de nosotros. Buenísimo. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Listo. Ahora sigues tú, Luis. Muy bien. ¿Se escucha todo bien? Sí, sí, sí. Segundo. Listo. Listo. Pues, ahora sí que tenemos por aquí... Bueno, empiezo no. Te habla Luis Aldívar de Human or Hell Gaming. En este caso nos estamos ahora con otra figura nueva, un rookie, un rookie más para la LLA en este caso. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿cómo es que te recibió Azules a ti? Y a una de esas preguntas, ¿cómo es su estilo de trabajo ahora? Porque sabemos que eres el rookie nuevo que se va a adaptar a ellos, bueno, independientemente de que tienen aún más cambios. ¿Cómo ha sido su metodología de trabajo? ¿Es a marcha forzada? ¿O simplemente el estilo de trabajo es lento, tranquilo y que se van desarrollando? ¿Cómo es? Cuéntame un poco y cómo te recibió Azules. Azules, como desde que llegué a una organización que se veía muy saludable desde afuera, como que les importaba a sus jugadores, que les importaba en las redes sociales, que les importaba a sus resultados. Siento que era como muy fácil que ellos me recibieran porque me han tratado desde que llegué bastante, bastante bien. Ha sido un equipo, una organización más que nada, muy agradecida a sus jugadores, entonces apoyan mucho en todo lo que necesito y me enseñaron muy fácil la forma de trabajar con ellos. Entonces, porque desde que llegué han aprendido cosas nuevas, todo ha sido como diferente, como era tal vez más estricto, todos son más dedicados a su trabajo de lo que estoy acostumbrado. Y no siento que haya sido difícil como adaptarme a eso porque siento que yo soy alguien que cuando estoy en Split entro en una rutina un poco más seria, digamos, a lo que vivo normalmente. Entonces fue muy fácil adaptarme a todo lo que me pedían. Fue lento, digamos, como el proceso de adaptación, pero como que fue tan fácil las formas que me explicaban que fue como muy buena las herramientas que me ofrecieron. Entonces ha sido como que toda la sinergia que hemos construido hasta ahorita ha sido como muy, muy buena. Pues excelente, y en este caso ahora sí éxito para ti en tu carrera, que bueno, inicia básicamente en lo que es en la primera división y éxito más que nada también para Azules. Vale, muchísimas gracias. Listo, ahora sigues tú, Pedro. ¿Qué tal, Tiro? Te saluda Pedro de Centinela de Control y de RCTMX. Buenos días. La pregunta va más o menos abarcada a la situación de que vienes de División de Honor. Casi todos los fichajes de esta temporada vienen de División de Honor. La pregunta aquí sería, tú como jugador de este, o exjugador de este torneo, ¿qué aporte le viene a hacer a la LLA o a Azules en su defecto? ¿Qué aprendizaje de la Liga B, por así decirlo, puede presentarse en la LLA, algún estilo de juego, alguna reflexión, o incluso ser el nuevo talento, por así decirlo? ¿Cuál es el aporte, cuál es la propuesta de valor, por ponerlo de alguna forma? Creo que lo que más noto sería como esa hambre de ganar, esa hambre de triunfar. Siento que hay jugadores, no quiero menospreciar, pero siento que hay jugadores que ya perdieron mucho esas ganas de siempre ganar, de siempre ser lo mejor de sí mismo, siempre brillar más que todos. Siento que eso se ha perdido un poco para gente que ya lleva mucho tiempo en la escena. Y siento que la gente de Liga B, digamos, traen como mucho eso, traen mucho las ganas de mejorar, mucho las ganas de ganar, y siento que mucho talento puede crecer tanto, porque siento que desde hace bastante no se ha dado la oportunidad de nuevo talento, y cuando se da, muchas veces se encuentran gente muy muy buena, por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro que tengo, que es Grela, se cuenta. Grela era alguien que jugó mucho competitivo en Liga B, y en cuanto se le dio una oportunidad, él brilló, y se volvió gigante, y se volvió súper bueno. Hay mucha gente que es así, obviamente hay casos que es totalmente lo contrario, pero creo que eso es lo mayor que podemos ofrecer, que es alguien con muchas ganas de ganar. Para complementar la pregunta, ¿crees que los equipos de LLA tienen que poner más atención en los equipos de LBP, ya sea México, Chile, Colombia, etcétera? Creo que más que ellos pongan atención, creo que los jugadores se tienen que dar a conocer más, creo que es algo que no hacemos aquí en la TAM, al menos de que nos falta exponernos a nosotros como jugadores. Por ejemplo, el que yo haga stream a diario, el que yo suba cosas a mis redes sociales, que yo busque por mí mismo, creo que es más parte del jugador el que debe buscar, que lo vean, a que ellos deban buscar a ver las ligas y cosas así. Muy bien, muchísimas gracias, y mucho éxito en esta etapa nueva. Muchas gracias. Listo. Ahora sigues tú, Arturo. Gracias, Arturo Vandal, acá de ESPN, mi pregunta más o menos a lo que mencionaba Pedro, de las cosas, si se puede decir, positivas que dejó toda esta pandemia del COVID, pues fue que los equipos se vieron obligados a buscar nuevos jugadores, al menos en LBP México. Tal fue el caso que llegaste a Tito Azules, que subió Mayhem, que Gaboto se quedó con Pixel, háblanos de esta oportunidad para los jugadores de LBPs y el impacto que pueden tener, y si esto puede ser un punto de inflexión para que se empiece a buscar más talento en Latinoamérica. Creo que la oportunidad que recibimos a manos de nosotros tres, que subimos de LBP México a LLA, creo que es una oportunidad que cada uno decide cómo trabajarla. Al mismo tiempo, siento que hace cuenta yo, hablo de mí mismo, si la tomo al máximo y doy todo lo de mí, y sé que puedo mejorar al punto máximo, y con todo lo que me ofrecen en el equipo, sé que puedo ser alguien que van a ver las cámaras, ¿sí? Y si llega a pasar a eso, hago que los jugadores de LBP sientan de la misma forma, tal vez a alguien le das motivación, a que no todo siempre tiene que ser lo mismo, sino pueden encontrar gente diferente y dar la oportunidad a más gente, si es que uno por sí mismo se esfuerza las oportunidades que se dan una vez en la vida. Entonces, creo que sí importa bastante que la gente que acaba de subir tiene que pisar el acelerador a todos, digamos. Siento que no puedes dar menos de sí mismo que el todo, porque también eso es otro, como mucha gente nos ve, y tienen que encontrar la forma de motivarse para poder llegar a donde estamos. Gracias y éxito en el arranque del split. Gracias. Listo, ahora sigues tú, Omar. Hola, buenos días. Aquí Omar de Behind Gaming. Mi pregunta es, tú personalmente, ¿qué piensas aportar a Zules para que no les vuelva a pasar lo de la temporada pasada y terminen en los últimos puestos? Creo que a Zules les proporciona un equipo muy fuerte. Si veía estos juegos, siempre era un equipo que parecía que podía ganar hasta los equipos más fuertes. Siento que les faltaba un extra, que es algo que yo puedo ofrecer. Tal vez es una voz que dé un poco más de información adentro del juego, que pueda ayudar a encontrar respuestas más claras. Creo que tal vez puedo dar un poco más de motivación a cuando Danimos bajen, cosas así. Creo que yo posee ese tipo de personas que apoye al equipo en esa parte. Ok. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Ok. Ahora sigues tú, Jona. Hola, Tim. ¿Qué tal? Acá Juana de Prensa LOL. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con usted hace un par de semanas. Una buena platica. Donde además nos comentaste que te hiciste hincha de Azules antes de formar Azules. Algo que no olvido. Te quería preguntar, ya viendo los ocho rosters confirmados de la LLA, ¿cómo ves a los equipos que son, entre comillas, sus rivales directos? Que serían los Pixel, Extend, Furious, con los que están, por un lado, compitiendo por no descender, por no caer en relegación, y por otro lado, por pelear el quinto o el cuarto cupo para pasar a la siguiente fase de la LLA. Realmente creo que todos los equipos que traen sangre nueva van a ser sorpresas. No creo poder opinar mucho de ellos. Vixen tiene una nueva bootlane. Extend tiene un nuevo casi todo, básicamente. Furious tiene una jungla. Entonces siento que son sorpresas que nos van a dar. Pero aún así, creo que somos un equipo bastante estable nosotros. Creo que desde que llegamos, todos hemos encontrado muchas respuestas entre nosotros. Entonces realmente creo que somos de los equipos más fuertes de esos cuatro, podríamos decir. Entonces están apostando al quinto o cuarto puesto también. Sí. Perfecto, gracias. Listo, ahora seguiría tú, Jaime. Hola, buenas. Tire. Soy Jaime de NerdMacia. Mi pregunta va en... Prácticamente eres casi como el único nuevo soporte en la LLA. En comparación al resto de equipos que casi mantienen, no traen a alguien que quizá haya estado. Entonces me pregunta, ¿cómo te sientes tú respecto a esta línea? ¿Sientes que puede llegar a estar a un buen nivel? Como sería el de Slow, por ejemplo. ¿Y cómo te ves en este sentido? O sea, al ser el nuevo en esta línea. Realmente me siento muy confiado. Siento... Hay dos personas que veo mucho de soporte, que es Newbie y Slow, que son el top 2 de soportes. Siento que fuera de ellos hay una gran diferencia a todos los demás. Me motiva mucho el verlos a ellos que hayan hecho tanta diferencia y han mejorado tanto individualmente. Quiero realmente poder ser alguien que no solo les dé pelea, sino que les pueda ganar a ellos. Que les saque juegos, que de la misma forma que me motivan ellos a mí, pueda motivarlos yo a ellos. En cierta forma quiero ser esa persona. Entonces me siento muy confiado en mí mismo, muy emocionado de todo lo que puedo hacer. Vale, súper bien. Entonces éxito en esta clausura. Mucha suerte. Gracias. Listo, ahora sigues tú, Sergio. Bueno, muy bien. Hola. Hola a todos. Sergio Estuart de Código Esports. Mirá, acabas de decir que, bueno, como que hiciste una diferencia entre cuatro equipos que pelearán arriba y cuatro equipos que no, digamos. Pixel, Extreme, Furious y ustedes azules. Pero el objetivo, ¿cuál es? Quedar, digamos, o con qué estarías contento. ¿Con quedar quinto o que realmente Azules se meta en ese lote de los cuatro de arriba? Y si vos creés que realmente tienen equipo como para poder llegar a eso. Ok, creo que algo que me haría feliz a mí, como mínimo, ha sido semifinales. Y en tercer lugar es como algo que yo busco individualmente. Como mínimo es algo que quiero. Eso me pondría feliz. Siento que sí, sí podríamos, somos un equipo muy bien individualmente. Creo que nos falta encontrar herramientas, tal vez un poco como equipo y cosas así, pero individualmente siento que tenemos grandes nombres. Y siento que todos son como muy tryhard en su forma. Entonces sí, siento que tenemos todo para pelear ese, como mínimo, tercer lugar. Gracias. ¿Listo? Ahora seguirías tú, Juan Diego. Buenos días a todos. Soy Juan Diego Ríos de la Vida, es un videojuego en Colombia. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo analiza ahora este cambio de liga, pasar a la LLA? O sea, ¿qué va a ser lo más difícil para ustedes, digamos, como acostumbrarse a todo ya este nivel que tienen en la LLA? Muchas gracias. Creo que sí, es difícil la fuerza del nivel que tienen. Creo que es mucha la diferencia de LBP a LLA, individualmente en el rol en donde yo estoy de soporte. Se nota bastante la diferencia de la gente. No creo que sea inalcanzable, creo que es algo muy fácil de trabajar para alcanzar a todos. Creo que nada más es dedicación, creo que le tengo que poner esfuerzo extra. Tengo que esforzarme tres veces más de lo que yo lo hacía y creo que puedo alcanzar a quien sea de los que están en la LLA. Perfecto, ahora sigues tú, Alan. Alan. No te escuchamos. Creo que tiene problemas con el audio. Es un milagro lo que está ocurriendo. Ah, en la escala está rida. No, te voy a romper. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí ya. Perfecto. Listo. Quería consultarle acerca de las dos primeras fechas que tendrá como rivales azules en la Liga Latinoamérica. Porque el primer juego será ante R7, que a priori parecía uno de los equipos más fuertes, pero los cambios quizás no lo han favorecido. Y quizás no está pasando al mejor momento. Y después en segunda instancia les toca enfrentarse a Exten, que es como uno de los rivales directos en la lucha que tiene Azules. Entonces, ¿cómo ven los dos primeros juegos y si crees que pueden ser un envión anímico para ustedes? O si, al contrario, si les va mal, si puede que termine siendo perjudicial. Creo que está bien enfrentarlos. Creo que R7 es un buen rival que enfrentar. Exten igual te... Hay mucha información como equipo de ellos porque son nuevos, la mayoría de ellos. Entonces va a ser interesante jugar contra ellos. Estamos muy preparados. Somos de los equipos que empezaron más temprano a entrenar. Entonces creo que podemos empezar con el pie derecho y sé que pase lo que pase, nos vamos a poder mantener fuertes. Gracias. A ver, chicos, todavía tenemos oportunidad para hacer dos o tres preguntitas más. ¿Quién le interesaría otra pregunta? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Ok, Alan, adelante. Ok, sigo, Alan. Sí, sí. Quería consultarle cómo ve el enfrentamiento ante Leza, por ejemplo, en la botlane, que son los mejores jugadores que tenemos en la región. Y qué pasa de Adek, de Adek, de Adekarri, y bueno, tener que enfrentarlo en tu debut en la Liga Latinoamérica, bueno, junto a Shadow, en realidad, en la botlane de R7. ¿Cómo ves ese enfrentamiento? Creo que es un cambio muy drástico el que hace, creo que se ha hecho, pues, creo que el que todos conocemos es el Liguito. Creo que les ofrece mucha flexibilidad en el equipo, pero al mismo tiempo siento que se va a tardar en adaptar. Y si se puede adoptar, la vez que, mis respetos, pero por ahorita creo que podemos estar un poco más fuertes que ellos, porque, te digo, lo que se están a adoptar, creo que nosotros tenemos mucha más fuerza que ellos. Gracias. Listo, ahora sigues tú, Irwin. Ok, ok, una, dos, ¿se me escuchan? Sí. Ok, estaba escuchando a todos mis colegas y todas las preguntas que te han estado haciendo, y a mí me generó una duda, que es a la pregunta anterior que te hicieron, que es respecto a tu meta personal y a la meta del equipo. Realmente, te lo hice como una, te lo pregunté al principio, que fue como de una manera gentil, pero vamos a preguntar por qué más directo. Dices que ya llevas una preparación de tiempo comparado a los demás equipos de este split, ¿va? Sí. Ok, como conjunto, ¿en qué posición real te ves? O sea, quieres llegar en tercero, pero como equipo, ¿cuál es la posición que ellos te están pidiendo? O sea, ¿llegar en cuarto, llegar en quinto, pasar a las siguientes rondas? ¿A qué te refieres como...? Ajá, o sea, ya ves que, por ejemplo, el manager, o el team, o el team coach, o el head coach, dice, oigan, bueno, nuestra perspectiva en este split es llegar a cuarto lugar, o llegar a tercer lugar, o llegar a primer lugar. Creo que, creo que no ha sido como algo que nos digan directamente, pero hablando como equipo, siempre hemos dicho que no somos un equipo suficientemente fuerte para mí, y mollar como a players. Creo que es algo que no dice alguien, como individualmente, sino es como que creo que es un pensamiento general, y cuando lo hablamos creo que todos pensamos lo mismo. Ok, muchas gracias. Perfecto, vamos a seguir tú, Jaime. Ok, respecto a lo que es el enfrentamiento que van a tener contra R7, me cabe la duda de qué te parece a ti, o sea, es verdad que falta que el ESA se adapte, pero lo vimos en la apertura del año pasado en Chile, de que hicieron el cambio de nuevo de tirador, al inicio de temporada de split, nos daban muchos juegos que eran bastante saves, o buscaban mago incluso, entonces, ¿sientes que eso puede ser una fortaleza o debilidad contra ustedes? El buscar un mago, o quizás buscar un juego tardío. Creo que puede ser una fortaleza para nosotros, porque básicamente nos da respuesta a saber a qué tipo de playsal pueden buscar, porque sabemos que aún no se adopta al Zen, sabemos que es alguien nuevo en el rol, y como tú dices, tal vez busco un mago, entonces, en cierta forma podemos encontrar una mucho mejor respuesta sabiendo qué va a ser. Entonces, siento que es una fortaleza para nosotros. Vale, gracias. Perfecto, ahora sigues tú, Pedro. Hola otra vez, Itir, Pedro de Centinella de Contral y Torre 7MX. Para cerrar ya esta sesión, sería, ¿cuál sería el mensaje que tú como jugador le das a tus excompañeros de LVP, a tus exrivales, para motivarlos a seguir creciendo, a conseguir este salto? ¿Cuál sería el mensaje? Realmente creo que todo jugador que he conocido puede llegar a LVL. Creo que lo que le falta es ese drive de intentar ser mejor, creo que si realmente te fijas en la gente de arriba sin juzgar, tú no sabes cómo es lo que ha pasado, entonces, como en vez de fijarte en alguien más, tal vez hay que fijar en sí mismo, como dar lo mejor de sí, buscar lo que más te ayude para ser la mejor versión de ti. Creo que eso es lo más importante y que cualquier persona pueda llegar a subir, la verdad. Muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más tiene una duda? ¿Otra preguntita? ¿Ya para cerrar? No, muchas gracias. Sí, yo una cosita, básicamente, hacer uno de los rookies, y bueno, faltan cuatro días para empezar el split, ahora estamos hablando todo tranquilo, estás entrenando, pero interiormente, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso, estás ansioso, no ves la hora de empezar a jugar, de que te vean, de demostrar, o lo llevas tranquilo, calmado? Digo, ¿soñas con algo? Sí, creo que es una meta que me ha puesto este año. Desde que empecé a jugar en el LP, yo quería jugar en el LL a este split, y en cuanto me llegó la oferta, que es algo que me emocionó demasiado, ahorita que he entrenado y todo eso, y tengo mi equipo, al principio estaba un poco nervioso de mi rendimiento que iba a dar, pero mi equipo me ha dado las herramientas suficientes para estar tranquilo, y nada, es tener la emoción de poder cumplir una meta que llevo pensando desde varios tiempos. Digo, gracias. Bueno, pues sí, ahora sí ya no hay más dudas. Muchas gracias por tu tiempo, TIR. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ti. Hasta luego. Gracias.